4 o 5 minutos, buenas tardes Patricia Hello, saludos, hola Muriqueta Patricia, buenas Patricia ¿Todo bien Patricia? Así me desconectaron Ya estamos conectados Es que es una Muriqueta muy moderna Patricia se estaba hablando de De validación de conversaciones con el Estado Islámico ¿Qué? ¿Cómo es la pregunta? Bueno, pues se estaba hablando de Conversaciones con Alicia y con el Estado Islámico De parte de los Estados Unidos Lo que pasa es que las conversaciones Lo que la Casa Blanca desmintió hoy fue Unas conversaciones con los talibanes en Afganistán Ok Y esto fue una La agencia de prensa francesa La AFP que dice que Que se iban a reunir No, por medio de Qatar Que es un mediador En este caso En el Medio Oriente Que tiene sus conexiones con los talibanes Pero Estados Unidos dice que por el momento Esto pues no va a ocurrir Sin embargo ya el hecho de que De que No, se filtre una historia De que se hable Que la propia Casa Blanca diga Bueno, que eso no está previsto Que por el momento no va a ocurrir Este, pues ya deja mucho que pensar En el pasado Si han habido reuniones Con algunos de los líderes ¿No? En Afganistán De los talibanes Pero por el momento Lo está desmintiendo la Casa Blanca Bueno Entonces la aclaración Entonces podría Lo que ha hecho Provocar Es duda Suspicacia Sobre la posibilidad De anteriores conversaciones Si, bueno Siempre hay duda Y suspicacia En todo lo que tiene que ver Con la diplomacia Y política exterior Porque hay muchas cosas Que la verdad Nos venimos a enterar Pues años Más tarde Pero por el momento Eso es lo Lo que se está Lo que se está hablando Si se sabe Que hay muchos movimientos Aquí políticos En Washington Tanto en la Casa Blanca El Departamento de Estado El Pentágono El Congreso Que el nuevo presidente O presidenta En el 2016 Luego de las elecciones Aquí en Estados Unidos Puede extender Toda ampliar La estadía De las tropas En Afganistán Algo que Como ya sabemos El presidente Barack Obama Pues había Se había comprometido A que finalizara Pero ya se ve Se escucha Hay rumores De un cambio Tal vez En esa política Patricia En la Nominación Presidencial Demócrata Hillary Clinton Luce con Con mejores posibilidades Digamos Que Que todos los demás Ahora Se habla mucho De las posibilidades En los republicanos De Jeb Bush ¿Qué se comenta Sobre Preferencias De la candidatura O las Precandidaturas Republicanas? Mira Bueno Como bien mencionaste Hillary Clinton Por el momento Estas cosas Siempre Siempre Pueden cambiar Factual Eternidad Para Para las primarias Y luego Las elecciones Pero Se está posicionando Hillary Clinton Ahí Yo creo que En las encuestas Más recientes Hay por lo menos Un deseo De 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 la población Estadounidense De que se elija A una mujer Presidenta ¿No? Eh Y ella tiene Ha sido senadora Ha sido canciller Eh Primera dama En fin Eh Tiene mucha trascendencia Y Por un lado Y por otro lado Eh Como dice El partido republicano Eh Bush Eh Jeb Bush Este Es lo que está sonando Por lo menos Esta semana Eh Solamente se habla De Jeb Bush No se está hablando Ni de Marco Rubio Ni de Christy De New Jersey El gobernador De New Jersey De ninguno de ellos Solo de Jeb Bush Y Eh Hay que recordar Que Jeb Bush Pues viene de una familia Política Muy poderosa ¿No? El hermano Fue presidente El papá El abuelo Fue creo que senador En fin Eh Y si tiene Reconocimiento Nacional Yo creo que eso es bien Importante a la hora A la hora De las elecciones Leopoldo Leopoldo López Uno de los principales Opositores Al régimen De Maduro En Venezuela Cumple un año De prisión Y mucha gente Lo considera Eh Típicamente Un preso Político ¿Hay alguna Iniciativa En Estados Unidos Que promueva Alguna fórmula Para lograr Su escarcelación? Mira Aquí Eh Como ustedes saben La esposa De Leopoldo López Lilian Tintori Ha pasado Por Washington Inclusive Eh La semana pasada Estuvo por aquí En el Club Nacional De Prensa Y Si le dan audiencia Le di audiencia El vicepresidente Joe Biden Y muchas De las personas Eh Aquí Importantes En el Congreso Estas son reuniones Que no necesariamente Son Dadas A la publicidad Eh También estuvo En Amnistía Internacional En En el periplo Que Eh La llevó A diferentes Partes Eh Del mundo Y Consiguió Que Que Condenara ¿No? Una condena Eh Internacional A que Su marido Estaba encarcelado Por razones Políticas La marcha Como ustedes saben Eh De miles de personas En Caracas Eh Conmemorando Si se puede decir Conmemoración Pero bueno El año de Leopoldo López En la cárcel Y Y Simplemente Lo 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 único Que se puede hacer Desde acá O lo que se ha ido haciendo Es poner Mucho más presión Para ¿No? Y dar conocimiento De que Está esta persona Porque piensa diferente ¿No? Porque es disidente Patricia Eh En otro orden Y Por último En este contacto De hoy Eh Ha ocurrido Una situación Y Lo que te pregunto Es muy bien El nivel de seguimiento Que se le da Desde Estados Unidos A la realidad De Grecia A la realidad Económica De hecho Eh Hoy El gobierno Dijo A Alemania Yo no voy a aceptar Ultimátum Me refiero al gobierno Eh De Grecia Pero a la vez Eh Solicitó A A Al Eurogrupo Prorrogar Hasta agosto La asistencia Financiera Que se le está dando Algunos hablan De qué va a pasar Si Grecia sale De la Eurozona Y el impacto Que esto tiene No solo en el viejo Continente Sino en la dinámica Eh Mundial En términos Económicos En términos Inclusive De la De la política Si mira Aquí Bueno Como saben Están los organismos Internacional El Fondo Monetario El Banco Mundial Eh Y ya El Banco Interamericano De Desarrollo Y ya Aquí se han hecho Pronunciamientos Por varias semanas Sobre La Posible salida De Grecia ¿No? De De la comunidad Y realmente Eso tendría Un impacto Muy grande Debido Y es por esto Que Alemania Se pronuncia Debido A que Gran parte De la deuda La tienen Con los bancos Alemanes Que es la Economía Más fuerte Que sigue En Europa En estos momentos Entonces Está por verse Pero Claramente Grecia quiere hacer Las cosas diferentes Con cierto Apoyo Porque subieron La bolsa De mercados De ellos Subió Pero Alemania Es una de las Economías Más fuertes Del mundo Y en Europa Es la número uno Y no va a dejar Así nomás Que Que hay un default Debido A la deuda Que tiene Que ha contraído Grecia Con los bancos Alemanes Patricia Gracias Patricia Darmacy Desde Washington